Que buenas vistas tenes cuando me pones a cuatro patas Si se entera de esto mi papá te mata No te doy la gracia pa' que me digas ingrata Mírame suave que soy fragilita en dulce, una mina delicata Este es mi método, gordo agarrate Mira mis trucos, bicarfo y no te mate Cocino tu costo y quito mate Con mi yo genero debate Manda mensaje, dice que dice pero después no hace ni Cuando me escribes suena valiente pero de frente lo dice ni Manda mensaje, dice que dice pero después no hace ni Cuando me escribes suena valiente pero de frente lo dice ni Una perra sorprendente, curvilínea y elocuente Magníficamente colosal, extravagante y animal La que sabe se aprovecha A tu cucu yo le doy mecha Que te guste es normal Me buscaste lo vi en tu historial No puedo evitar ser maravillosa Dame la golosina que estoy colosa Soy un desayuno continental Tienen que escucharme con delantal Tienen que escucharme con delantal Nene tu novia se puso pegajosa Venime de frente arreglamo la cosa Hago un delivery de comunal Ladro que ladro no tengo posar Manda mensaje, dice que dice pero después no hace ni Cuando me escribes suena valiente pero de frente lo dice ni Manda mensaje, dice que dice pero después no hace ni Cuando me escribes suena valiente pero de frente lo dice ni Quiero ver a esos gallitos matando a una cucaracha Con dos caramelitos nene se me empacha Pa' decir la verdad no necesito estar borracha Tu honestidad barata no me baja la bombacha Esta muchacha es clara y concisa Tengo de tu pizarra la tiza Le saqué la viscera albiza Vendo mi alma por una pizarra I'm a, I'm a, I'm a, I'm a nasty girl Fantastic Este culo natural o no plastic Lo que toco lo hago bombastic Todo eso gil a mi me la mastic I'm a nasty girl, fantastic Este culo natural o no plastic Lo que toco lo hago bombastic Todo eso gil a mi me la mastic Ey, no fuck a please, danse No fucking laies, danse No fucking laies, danse No fucking laies Ay